Otra carrera para ti, gracias, tía, ahora, para mí, para mí, para mí. Vamos a analizar la figura, ¿ya? Mientras estamos viendo lo que son las líneas paralelas y perpendiculares. A ver. ¿Cuántas líneas tenemos ahí? Dos. ¿Cuántas líneas? Dos. ¿De qué color son las líneas que tú ves? Naranja y rojo. Está hablando tu compañero. Naranja y rojo. Bien. Ahora, ¿esas líneas cómo son entre sí? Son perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque se cruzan. Está hablando Matías. ¿Por qué son perpendiculares? Porque se cruzan. Porque se cruzan, porque se atraviesan, ¿verdad? Ya, supongamos que a esta línea, yo le voy a colocar una línea paralela a la roja. Ah, una paralela a la roja. ¿Quién lo quiere hacer? Yo, yo, yo. Pedro Pablo, una línea paralela a la roja. A ver, ¿qué vamos a ocupar, la regla o la escuadra? Ya. Una línea paralela a la roja. Podría hacerlo Pedro Pablo, ¿no? Siéntate. Ya, una línea paralela a la roja. Pero también perpendicular a la naranja. Lo pusimos más difícil. Ya sé. A ver, escúchame, escúchame. Paralela a la roja. Y perpendicular a la naranja. ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Vamos a ayudar. Ya. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Otra vez se parece al reclame. ¿Se acuerdan del reclame? Sí. Ah, no. Que no caminaba y no más quitaba chicle. Ah, no puedo hacer chicle. Ya. Tenemos una paralela a la roja y una... Perpendicular a la naranja. ¡Excelente! ¡Súper! Ahora, entonces, como usted contestó, va a dibujar una paralela a la naranja y perpendicular a la roja. ¿Qué fácil? No sé. ¿Funciona? Sí. Muy bien. Veamos. ¿Marca? No. Sí. Ya. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué figura se formó, Carlita? Un rectángulo. Carlita. Un rectángulo. Un rectángulo. ¡Excelente! ¡Excelente!